Caballo Prieto Azaballe, cómo olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa En una noche nublada una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredo Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Me apartaste ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación Y tú mi Prieto Azabache, tan bien pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron, di de un deseo justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz de mando esperaste que abalanzaste sobre el pelotón Con tres palazos de Mauser Corriste a Zabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar Por eso Prieto Azabache no he de olvidarte nunca jamás Esta canción se la cantaba Rubén cuando era pequeño y le gustaba mucho A ver, hasta aquí nos hemos llegado, purito México Ya lo puedes quitar mi hermano, ya lo puedes quitar Muchos recuerdos con esa canción, muchos recuerdos Siempre me acuerdo del caballo Prieto Azabache Bien, por lo que quieras